Música Música ¿Vamos plástico? Yo no puedo, lo puedo ver No puedo ver No puedo brindar Un poco Un poco ¿No mandaste? ¿No? No puedo, no puedo ¿Si? Nuestro tipo de pezgo Se el pezgo Tú le pones ¿Vale? 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 Y eso es bueno. Acá la pura de abajo. El pura de donde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!